Ernesto Trujillo es periodista desde hace más de 25 años. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a las relaciones públicas, pero desde hace un año y medio no encuentra un empleo formal. Al menos tres contratos que negoció y programó para 2020 se fueron abajo con la pandemia. Sin duda es una crisis que no ha tenido precedentes. Y cómo se traduce día a día, pues se traduce también en que uno tiene que reprogramar sus gastos, reprogramar su economía. Ese caso solo refleja la situación que vive Ecuador en materia de empleo. A finales de septiembre, el ministro de Trabajo reveló en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que se perdieron 410 mil empleos formales de marzo a septiembre. Un estudio de la empresa Click señaló en junio pasado que la crisis económica y el desempleo se ubicaron con el 41% entre los cuatro principales problemas que tiene el país. El académico Andrés Mideros afirma que si bien preocupa al desempleo, también se deben analizar las diversas formas de empleo inadecuado, que incluyen precarización laboral y reducción de salarios. No hay buenas cifras, sino que hemos retrocedido, como lo decía, cerca de 10 años en términos del nivel de desempleo, de subempleo y de pobreza. Pese a ello, hay sectores que se dinamizaron con la pandemia. Uno de esos, el de alimentos. Álvaro Tituáña es dueño de dos restaurantes en Quito, en los que vende platos tradicionales ecuatorianos. En este año complicado y en este año que ha sido muy difícil para muchos de los emprendedores, nosotros hemos encontrado una oportunidad en medio de la crisis. Pese al optimismo de Álvaro, la recuperación se ve lejana. Andrés Mideros afirma que Ecuador es después de Venezuela uno de los países más golpeados en la región. No hay inversión, ni pública ni privada en este momento. Y si es que eso sigue de esa manera, muy difícil va a ser la reactivación productiva. El empleo inadecuado en Ecuador pasó de 61,5% en septiembre de 2019 a 67,9% en septiembre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.